A Sebastián En la tierra del maíz Como en las páginas de un cuento vivía un pueblo feliz Como en las páginas de un cuento vivía un pueblo feliz Hasta el sur del paraíso y del otro lado del mar Llegaron hombres extraños a sembrar desolación Llegaron hombres extraños a sembrar desolación Una vez y otra vez castigamos su rebelión Una vez y otra vez castigamos su rebelión Y herida de muerte sangra en pos de su liberación Y herida de muerte sangra en pos de su liberación Y herida de muerte sangra en pos de su liberación Y herida de muerte sangra en pos de su liberación Y una cruz como religión El terror y el genocidio era ley de la inquisición El terror y el genocidio era ley de su inquisición Pero hoy como ayer se llevaron el botín Pero hoy como ayer se llevaron el botín La historia de los abuelos no parece tener fin Y la historia de los abuelos no parece tener fin ¡Suscríbete al canal!